Mi nombre es Fernando González, soy VP de Marketing de Bellatrix Software y además desde hace cuatro meses estoy como Country Manager para Colombia dentro de la misma empresa. Bellatrix Software es una empresa latinoamericana que nace en el año 93 y empieza dando servicios a la industria automotriz. Con el correr de los años la empresa va evolucionando hasta convertirse definitivamente en una empresa dedicada al desarrollo de software y a partir de ese momento la empresa enfoca todos sus esfuerzos en prestar los servicios de desarrollo para empresas de Estados Unidos puntualmente. La historia de Por qué Bogotá empieza con el análisis de varias localizaciones alternativas, entre ellas México, Costa Rica, Medellín y finalmente Bogotá. Dentro de las variables que analizamos está la situación político-económica, la estabilidad política-económica del lugar donde nos vamos a instalar, el del talento, su nivel de inglés, que Bogotá ofrece un montón de facilidades, la cultura local es muy buena, la gente te recibe muy bien y hace que llegar y adaptarse sea muy fácil. Por todas estas, digamos, analizando todas estas variables fue que decidimos finalmente venir a Bogotá. Para Bellatrix, Investe en Bogotá fue un aliado clave, tanto en la etapa de investigación como en el desembarco definitivo en Bogotá. Nos ayudaron a encontrar proveedores y además nos ofrecieron una gama de servicios que hicieron que, no teniendo ningún tipo de presencia local, se nos hiciera muy fácil el dar los primeros pasos. En muy pocos meses, en menos de seis meses, ya tenemos operaciones establecidas, ya tenemos todo funcionando y eso fue gracias a que pudimos caer corriendo, como dicen los americanos, en gran parte gracias a la ayuda de InvesteMoto. 강otá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video